Aleluya Está llegando misa por todas partes El ministerio, avivamiento y moción del Espíritu Santo Que transmite la voz, el evangelio En Guatemala AM-1360 En mi aquillo eres Señor, guígame con tu poder Llevaré el fiel mensaje de salvación Tu palabra llegará por los clamos, mi Señor Haz que invada el corazón con tu poder Gracias Jesús Por su pintita apuntado Por este ministerio que te había dado Jesús Solamente me levanto, mi mano te alabo Nunca te alabo Está llegando misa por todas partes El ministerio, avivamiento y moción del Espíritu Santo Que transmite la voz, el evangelio En Guatemala AM-1360 En mi aquillo eres Señor, guígame con tu poder Llevaré el fiel mensaje de salvación Tu palabra llegará por los clamos, mi Señor Es que invada el fiel mensaje de salvación Es que invada el corazón con tu poder Llevaré el fiel mensaje de salvación Cuenta el fiel mensaje de salvación Es que invadimos a la salud A la luz duro Hasta la luz duro Es que va a ser mejor Llevaré el fiel mensaje de salvación Es que es un tipo de plato